Estas escuchando Jesús es la vida FM Jesús es la vida FM En adoración 24 horas Gloria a Dios, gloria a Dios, bendiciones, bienvenido al podcast La familia del reino, aquí en la emisora Jesús es la vida FM Te agradecemos en este día por estar ahí esperando Sé que hay mucho esperando, estamos arreglándonos otras cositas Pero estamos preparados para esta noche, aleluya Hay un contenido muy bueno, hay un podcast muy bueno Que vamos a compartir con usted Una noche llena que promete muchas cosas, muchas informaciones Muchas palabras, muchos consejos de parte de Dios Y estamos aquí preparados para bendecir cada uno de la vida de ustedes Que están ahí conectados, en vivo, esperando esta transmisión Aquí le habla su hermano Enrique Estrada Y estamos desde la ciudad de Denver En el estado de Conérico, amén Así que prepare sus oídos, su corazón Para lo que Dios está a punto de administrar su vida En este día tenemos un tema buenísimo Pero aquí también hay un elenco Y quiero presentarlo, amén Quiero darle la oportunidad para que ellos Saluden su vida también, amén Así que aquí está nuestro hermano Jonathan Jonathan Navarro Buenas noches, bendiciones para todos Mi nombre es Jonathan Navarro Y se van a gozar esta noche Con este tema que está interesante Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos y oyentes y amigos Le habla la hermana Margarita Paniagua Este, lo invito en este momento Porque va a haber un tema bien interesante Que le va a administrar la vida de cada uno de ustedes Dios le bendiga Buenas noches, buenas noches mis hermanos, queridos Dios me lo bendiga A cada uno de los que están aquí presentes Y cada uno de los oyentes Por medio del app de Jesús en la Vida FM Así como de las redes sociales Mis hermanos, queridos El dato de la noche ¿Cuántas canciones escribió Salmón? ¡Aleluya! Me gusta, me gusta, me gusta eso Tarea, lo va a encontrar en Primeras Reyes 4 Capítulo 4 Y no les voy a decir versículos Léanlo Le dice que compuso 3.000 proverbios Y escribió 1.005 canciones ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a las gracias a nuestro hermano A nuestro hermano Brian González Por ese dato ahí, amén Esa información preciosa O sea, usted está aprendiendo Biblia Gracias aquí hermano, amén Estos son códigos que no lo sabe todo el mundo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias hermano Brian Por esa información Por esa explicación ahí Que quizá muchos no sabíamos, ¿verdad? Amén Buenísimo en este día Es un tema al cual yo quería Traer acá al elenco Para que hablamos de un poco de ese tema Un tema que es un poquito Es como un tabú a veces Por el nombre y la esencia del nombre Que este tema De la forma que lo voy a hablar ahora Y lo voy a decir El nombre ni está en la Biblia, varón No me diga El nombre ni está en la Biblia Es de las almas gemelas Repita conmigo Almas gemelas Almas gemelas Las almas gemelas Cuando usted está escuchando esto de almas gemelas Amén Usted se puede quizá imaginar de dos personas que son iguales De mellizos, gemelos, ¿verdad? Claro Pero estamos hablando de un tema que va más allá Amén ¿Usted está listo ya para esto? Amén ¿Están preparados? Amén Se está hablando de este tema Hay muchos profesores Hay muchos estudiantes de la Biblia Hay muchos maestros hebreos Porque este concepto viene del hebreo De la Torah básicamente Sí, viene por ahí Y yo estuve investigando sobre esto Y hay alguien que da una explicación De cuando Dios en Génesis Dijo que Iba a crear al hombre A su imagen semejanza Y lo iba a hacer Varón y hembra Esta persona dice Mi hermano Brian Que en la traducción hebrea Ese versículo que dice Que le iba a hacer Varón y hembra Él dice que en la traducción hebrea Dice varón hembra Que faltó la letra I Y al faltar la letra I Es básicamente como que queda en una sola palabra En un solo concepto Varón hembra Si nos llevamos de este asunto Y decimos que fue así Que Dios lo dijo Él está diciendo Que Adán Tenía en sí Un lado femenino Y un lado masculino Porque él dice que lo creó Varón hembra So Él está tratando de decir Que cuando creó a Adán Lo hizo en un lado Masculino Y un lado femenino Ahora Si usted Aquí es que yo quiero el detalle Aquí es que yo quiero el debate Aquí es que yo quiero que ustedes comiencen a hablarme sobre esto Porque si esto fuese verdad Puede tener algún sentido De cuando Dios agarró la costilla En la costilla de Adán Y hizo a Eva ¿Me entienden? De la costilla de Adán La tomó Y hizo a Eva Ya Se puede entender de esa forma Porque el versículo dice Varón hembra Pero la traducción de nosotros De la reina Valera Dice Varón y Hembra Ahí la cosa cambia Una sola palabra Una sola letra Una sola letra Está Causando Una polémica aquí Está haciendo que quizá Nos vayamos a pensar del otro lado Que si nos vamos del otro lado Que le acabo de explicar Cambia todo Ya ¿Entiendes? Pero si nos quedamos de este lado Podemos encontrar el sentido A muchas cosas Amén El malo raya Sí pues Creo que son ópticas ¿Verdad? Creo que yo Personalmente Infiero de eso Infiero No porque esté mal Tal vez del todo Sino que Mi perspectiva O mi análisis Va más A cuando dice Que Dios creó al hombre No está hablando Exactamente Del hombre Sexo varón Sino Hombre espíritu Hombre Simplemente Al ser humano Que hoy le diríamos Hermano Y a partir de ahí Pues sí Hay dos Hay un sexo Para cada uno ¿Verdad? La mujer Que va a ser la hebra Que dice la biblia Y el varón Pero sí partimos De un ser espíritu De un ser espíritu Un ser espiritual Que sería el hombre Como tal ¿Verdad? Pero son perspectivas Diferentes Yo no la comparto Exactamente Porque tal vez Podríamos entrar ¿Verdad? Ahí en detalles De la gente Usted sabe Que defiende Vele Vele En esto Fluya Y pues este Creo que va Más 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 allá Creo que Dios De hecho Simplemente nos diferencia A nivel del sexo Pues por lo que le dio A cada uno Pero al final Al cabo Somos un espíritu ¿Verdad? Un espíritu Que Dios sopló Sobre nosotros Que nos hizo Imagen y semejanza En espíritu Y así En algún momento Volveremos a él ¿Verdad? Es mi perspectiva Personal Por supuesto Que cada quien Puede tenerlo En el frente Pero esa es mi perspectiva Ahora yo quiero decir En alusión a eso Hermano Entonces Básicamente Eso refuerza mucho Lo que hay una religión Por ahí La cual se le llama Dios madre ¿Cómo? Háblame de eso Háblame de eso Y hermano Hay una religión La cual predica Que Que Dios es femenino Que habla de Dios madre Eso es así O sea Tomando en cuenta La explicación Que te está dando Básicamente Esa persona La cual usted estuvo Escuchando Está insinuando Que Dios Tiene un lado masculino Y un lado femenino Yes El lado femenino De Dios La cual Eso no es bíblico Nosotros sabemos Que la Biblia De nosotros No habla nada Respecto a eso Y yo soy De lo que creo Ciegamente Lo que dice Yo creo tanto En la Biblia Que si la Biblia Dijera Que fue Jona Que se tragó La ballena También yo lo creyera Gloria a Dios Hermana Margarita Que puede decir Bueno este Yo hermano Dijo casi De la mitad Verdad Pero este Almas gemelas Si vamos a hablar Bíblicamente Como expresó Mi hermano Aquí Brian Y bíblicamente Eso no aparece En la Biblia No Almas gemelas Eso es En lo humano Verdad Ese término No aparece En la Biblia No es bíblico No Eso no es bíblico Pero si vamos A lo espiritual Tenemos Un alma gemela Como dice La palabra Este Como se dice No se edifica Como alma gemela Sino La persona Idónea O la mujer Idónea Que el Señor Le ha puesto A uno Tanto el hombre Como la mujer Al lado Amén Así yo lo defino Para mí Un alma gemela Es cuando dos personas Se parecen O sea Se parecen En qué aspecto Cuando nacen De una misma madre Físico Físico Ok Y cuando Jesús Puso su Ella es mi alma gemela Amén Cuando Jesús Cuando Jesús Puso su Adán y Eva Y la puso En el lado de la costilla La hizo La hizo Amén Entonces Esa es su alma gemela Para mí Ok Y sigue trabajando Igual Porque Cuando el alma gemela A veces Los dos gemelos Piensan iguales Sí Amén 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 Que es básicamente De lo que yo estaba explicando Ahorita ¿Verdad? Sí Siga 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 Entonces Cuando los gemelos Piensan iguales Tú puedes pensar una cosa Pero el otro piensa lo mismo Yo dije Yo pensé esto Y cuando viene a ver Hacen lo mismo Usted está hablando De la forma de pensar De los dos Amén Amén Creo que Jonathan Lo que está haciendo Es la analogía De tal De lo que son gemelos ¿Verdad? Porque Sí es cierto Difícilmente Aunque dicen que me parezco Mucho mi esposa Pero no Somos completamente diferentes ¿Verdad? Pero sí creo que la analogía De que son gemelos Es esa química Que hay Esa comunión que hay Y conforme crecemos En matrimonio Por ejemplo Vamos conociendo Tanto a nuestro cónyuge Que hay momentos Que ni siquiera Es necesario hablarse Porque ya nos entendemos Pero creo que es un proceso Un proceso Sí yo personalmente No creo que Desde que nacemos Ya tenemos a la persona Que va a ser nuestra esposa Pero Pero sí Creo que la analogía Está perfecta ¿Verdad? En cuanto no estamos Pero si hablamos En un concepto Dios mío Siento a Dios En un concepto Eterno Donde Dios No creó a nosotros Si vamos allá En el lugar Donde Dios No creó a nosotros Yo creo Soy de eso Que sé Y tengo la mayor Convisión De que Dios Así mismo Como te creó a ti Creó a la persona Que iba a estar contigo Para el resto De tu vida En este mundo Amén Y yo creo que Si fuese así Se manifestó Estoy yendo muy profundo Acá ¿Verdad? Quédense conmigo Para no confundirnos En la eternidad Dios agarró A Eri Agarró a Eri Y dijo Esta es la persona Jennifer Su esposa Que va a estar con el Para el resto De su vida Esta va a ser Su alma gemela Su alma gemela Mis hermanos No significa Simplemente De que dos personas Se parecen físicamente Sino De que uno Le da al otro Lo que al otro Le hace falta Ay Dios mío Dios mío Un aplauso ahí Un aplauso ahí Esa es una línea Hermanos Enrique Es bueno aclarar Un detalle Que las personas Creen que cuando Una pareja Dios se la diseña A otra persona Tiene necesariamente Que estar de acuerdo En todo Y no es así Hermanos Enrique De acuerdo a lo establecido Por lo que hemos visto Y bíblicamente Son personas Completamente distintas O sea Mi esposa No tiene Absolutamente Nada En comunión Como soy yo O sea Somos dos personas Completamente diferentes Ajá Porque somos como Un complemento Que nos complementamos Unos al otro Ya Entonces hay muchas personas En el mundo Que están erradas En ese sentido Que dicen No porque Él y yo somos Agua y aceite Él y yo somos Muy diferentes Pero que de eso Se trata De eso que se trata De eso que se trata De que sean diferentes A mí me gusta Salco ocho También ¿Y qué te gusta Brian? ¿Y qué te gusta a ti Mi amor? A la balada No Brian dice Me gusta la balada También Hasta en el momento Que comenzamos A convivir juntos Hasta que llega El matrimonio Hasta que llega El matrimonio Hasta que llega El matrimonio Y se conoce La suegra ¡Exacto! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero es pasada Contento Con nadie ¿Verdad? ¡Aleluya! Dios mío Es una broma Para toda la suegra Sí, claro que sí No Yo soy de lo que me desea Lleva bien con su suegra Yo tengo una buena suegra A mí no me ha tocado Esa religión No, mi hermano Yo, pues Creo que las palabras Que usted dice Que en la eternidad Dios Tiene diseñado Puedo tomar Esas palabras Las puedo comprar Como decimos nosotros Lo que tal vez No creo Es que Por ejemplo He escuchado Muchos hombres de Dios Decir que Dios Les dio Por medio de sueños O por medio De alguna palabra ¿Quién específicamente Iba a ser su esposa? Yo no creo Que tal vez Para todos sea así Tal vez algunos En el error Tenemos que hacerlo Dicen que en Dios No hay casualidades Siendo propósitos Esa también lo creo ¿Verdad? Amén Pero Usted sabe que Al final y al cabo Lamentablemente Mucha gente No está ahorita Caminando Bajo los propósitos Que Dios tiene Para su vida Y si Dios Predestinó Para mí Una persona O bueno Para otra Yo ya A mí ya la tengo Pero para una persona Y esa otra persona A su novia O a su novio Dependiendo ¿Verdad? Está ahorita No siguiendo Los pasos del Señor ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes Que pasa? El muchacho Está bien sometido A las cosas del Señor Y esa persona Que Dios tenía Para él Ella no está Cumpliendo Su profácita ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa ahí? Emana Margarita ¿O te? Yo quería Argumentar Que Que a ver Que nosotros No somos humanos ¿Verdad? A veces Por la soledad Por no estar solo Agarramos Lo primero que vemos Wow Más que un aplauso La hermana Margarita Acaba de codificar Que puede llevar a alguien A un terreno Donde no tiene que estar Fluye Fluye Tienen que esperar El tiempo del Señor Y esperar Su pareja Que Dios le tiene Porque Dios Dios no tiene A cada uno Su compañera Idonia Pero que usted dijo Un ingrediente importante Usted dijo Si se desespera Exactamente Y agarra Lo primero que encuentre Para ver problemas Para ver problemas Porque a veces Por no estar solo Ay, ya voy a cumplir 30 años Y no tengo novia Voy a cumplir tanto Y mira Como van a quedar jamón Y se desesperan A un punto Que ven una muchacha Y ya creen Que esa es la que Dios Le puso O sea Viene una hermana A la iglesia nueva Estamos la mandando a Jehová Vamos bien Aquí se ha dicho Cosa que yo sé Que a muchos De los que estamos aquí Dios le está hablando Porque es un tema En el cual Debemos de abrir Nuestros corazones Hermano Brian Y nuestra mente Porque Quizá nosotros mismos Que estamos aquí sentados O los que estamos acá Dios nos está hablando A través de este tema Para comprender Cosas de nuestra pareja Nuestra alma gemela Para mí es alguien Que Dios Que Dios creó Que cuando estaba creando En su Creando en su eternidad Puso allí En el plan De esa persona Encontrarse con alguien En el cual le va a pasar El resto de su vida Hay personas Hermanos Brian Que nunca se han casado ¿Verdad? Hay personas Que han muerto Que nunca tuvieron Una pareja Hermano Conciencia Es sin conocimiento Es sin conocimiento Vamos a ver Lo que va a pasar Y es parte también De los conflictos Que ocurren Dentro del matrimonio Porque como decía El hermano Enrique Al principio Una cosa es Tu ser novio Y otra cosa Ya es Después que Tú te casas Según la estadística Hermano Enrique Dice que la prueba De fuego De un matrimonio Es después de los ocho años Después de los ocho años Fui ahí Fui ahí Después de los ocho años Según estudios Es que realmente Se determina Si el matrimonio Va a ser sólido O no Porque la mayoría De los divorces Siempre ocurren Antes de los seis años De los ocho años Ya O sea El matrimonio Que sobrepasó Los ocho años Sobrepasó La prueba de fuego O un matrimonio Que todavía está Por debajo De los ocho años Todavía está en prueba Todavía está en prueba Sí, bueno O sea Según estudios Que se han hecho Entonces ¿Qué ocurre? Otra De las falacias Que se vende En el mundo Es que La gente Se casa Pensando Que va a ser feliz Yo quiero que me digan En la Biblia ¿Dónde dice La palabra de Dios Que tú vas a ser feliz Cuando tú te cases? Bueno, bueno Mire Para agregarle ahí Hermano Eric La Biblia no dice Que uno va a ser feliz Cuando uno se case No, no Habla de beneficios Que traen felicidad A la vida del ser humano Pero no dice Que tú vas a ser feliz La vida entera No, y eso tiene que ver Con lo que estamos hablando ahorita Con la indiferencia Que no somos iguales Amén Quiero saludar A los hermanos Yoheri Espinal Que está por ahí Amén Bendiciones Hermano Yoheri Espinal Que está por ahí En vivo también Quiero hablar sobre este tema Y quiero hablar En el aspecto Hermano Eric Para agregarle De lo que usted estaba hablando Del aspecto físico Amén Amén ¿Qué tiene Tiene que ver El aspecto físico Lo físico Cuando Usted Básicamente Encuentra Su alma gemela Sí Tiene que ver Mucho Lo físico Sí 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 Tiene que ver Ahora No debe de ser El centro Y el eje De la relación El físico Pero sí influye Porque usted sabe Un detalle Hermano Enrique Que el hombre Se enamora Por lo avista Y las mujeres Se enamoran Por los oídos ¿Cómo? Aplausos al señor Aplausos al señor El hombre Se enamora Por lo que ve Y la mujer Se enamora Por lo que escucha Hermano Enrique ¿Cómo? Wow Nosotros Nosotros Somos traídos Por el físico De la mujer Wow Y la mujer Es seducida Por lo que escucha De lo que el hombre Le dice ¿Ustedes han dado cuenta Que hay hombres Que son feos Tienen mujeres lindas? Sí Por la Ah Por la cotorra Como dicen Verbalmente Como me encanta La larga No, pero usted está Contradeciendo Porque el tío físico No tiene que ver Usted no tiene que ser bonito No, no, no No, pero yo me refiero En el hombre En el hombre Yo como hombre O sea, viceversa No, no, no Yo estoy hablando Por mí como hombre Ya O sea, yo estoy hablando Yo como hombre La alemana Margarita Ya como mujer Tiene sus puntos ¿Usted me entiende? O sea, el hombre Es atraído por la vista Ya La mujer es seducida Por los oídos Hermana Hermana No, déle usted ahí ¿Qué usted opina De lo que yo acabo de decir? Bueno Este En cierta forma La mayoría de personas Hombre y mujer Se llevan por lo físico Como usted dice Pero Este Para mi opinión Yo me fijo más Si voy a hablar En mi opinión personal ¿Verdad? Sí En lo espiritual Cuidado con lo que usted va a decir Hermana No, no, no Cuidado con lo que usted va a decir Quiero que nada Yo no pienso nada No me fijo tanto En la apariencia Es cierto Que la mujer se enamora Por las cotorras que le dan Por las labias que le dan Por la Indulcería En los oídos Sí Y por ahí la enamoran El hombre se enamora Por lo que ve La mujer volutuosa Mucho cuerpo Mucho pompi Mucho allá Y piensan a veces también Que por lo físico Este Eh Que piensan Antes del trato Nada más de mirarla Ay Esa mujer Es un mujerón Como se dice ¿Verdad? Sí Pero yo en lo personal Este Me fijo más En un hombre En su atención En su trato En lo bonito Que sea por dentro Espiritualmente Como ser humano Y persona Porque de nada sirve Yo tengo un hombre bonito Y me trate Tengo que tratar A nuestras esposas Como vaso más frágil Amén Y nosotros a veces Los hombres Somos muy 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 áspero Muy áspero O sea Nuestra manera De tratar a las mujeres Y yo creo Que ese es un principio Que debemos de tomar Siempre en cuenta De que cuando la vida No habla De que tratemos A nuestras esposas Como vaso más frágil Es que la mujer Es sensible La mujer Es muy delicada En cuanto a lo que escucha Yo me he dado cuenta Que la mujer El punto débil De la mujer Hermano Tanto para lo bueno Como para lo malo Es lo que oye Ese es el punto débil De la mujer Y nosotros Los hombres A veces Metemos mucho La pata En conversaciones Imprudentes Tú sabes A veces Cuando nos metemos En discusiones Se nos va La mano Decimos cosas Que no debemos Y la mujer Hermano Se va llenando De un resentimiento Poco a poco Que se va a convirtir En una bola de nieve Y entonces Hay que tener Mucho cuidado En ese sentido De como uno Se refiere A nuestras Respectivas esposas Porque cuando La Biblia habla De como vaso más frágil También Eso hay que Tomarlo en cuenta Y también Las mujeres También va para las mujeres Que nosotros Los hombres Lo que Realmente queremos De nuestras esposas Es que nos respeten Para el hombre Vale mucho el respeto Porque una mujer Que nos respete Un hombre Hermano Mire Eso ahí No va para ningún lado Hermano Yo le quiero agregar Un poquito A lo que usted está diciendo La palabra dice Que la mujer sabia Edifica su casa Mala e imprudente Con las manos La destruye Eso es así O sea Que la mujer sabia Puede tener Una discusión Y todo Lo dice la palabra Edifica su casa Edifica la casa Sí Le da de comer Al trabajador La abriga El que tiene El que va a trabajar O sea Son una serie De argumentos ¿Verdad? Para la mujer sabia Seguro Porque si están En discusiones Dios dice Que si discuten Que esa discusión No lo lleven A irse a acostar Enojado Amén Ni dejen que el sol Se ponga Encima de esa discusión Amén Sino que hablen Y arreglen Esa indiferencia Antes de irse a la cama Antes de irse a acostar Y no Y la Biblia dice Que Dios Interrumpe la oración De nosotros los hombres Cuando estamos Enojados Con las esposas Así mismo es hermano Entonces el Señor Quiere Y lo dice la palabra Que Él no hizo Del lado derecho Del hombre De su costilla Y como tal No tiene que tratar Como brazo Vaso frágil Como un pétalo De una rosa Pero no tampoco Que seamos Este Como dice la palabra Este Ser pisoteado No, no, no Ni ser encima de ellos No, no Porque el hombre Es el La cabeza del hogar Amén Y como cabeza del hogar Hay que respetarlo Y no ir por encima De él Ni por abajo tampoco Hermana Es bueno que usted haga Un poquito de enfancia ahí El hombre que La cabeza La cabeza del hogar Hay un orden Hay un orden ¿Cómo es el orden? Bueno el orden es Este Como el hombre de la casa La mujer tiene Que respetarlo ¿Verdad? Dale su lugar Dale su lugar Como hombre Como hombre Como esposo Como ser humano ¿Y de estas mujeres Que ponen los hijos Primero que el hombre? No, es tan mal Ah, pues aclarélo ahí No, es tan mal Porque Primero vino el matrimonio Vino ese esposo Entonces a veces Nosotras las mujeres Por restar tanto a los hijos Descuidamos el esposo Ay, ay Dios mío Dios constituyó el matrimonio Cuando Dios hizo Alan y Eva Los primeros seres humanos ¿Verdad? Lo dijo Lo unió en matrimonio Amén ¿Verdad? Dios manda el matrimonio Lo que hacemos Como un mandamiento Amén Cuando vienen los hijos En la luna de miel Muy lindo Muy precioso Cuando vienen los hijos Hay muchas mujeres Que descuidan sus esposos Por estar atentos No es que no cuidan los hijos No es que no los cuiden Exacto Es que tienen que tener Un balance Un equilibrio Un equilibrio Un balance No irse más 75 para los hijos Y 25 para el esposo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Preocuparse de estar Tomás con los hijos Que por cuidarte Del esposo Por estar más con los hijos No debe de ser así Porque los hijos Tienen que entender Que los hijos crecen Se casan Y se van del hogar Ay, ay, ay Entonces Si no se funde Una base En el matrimonio De pasar tiempo Con el esposo De hacer cosas De un viaje De compartir tiempo Como pareja Y dar el momento De compartir Cuando esos hijos Se van Nos hayan que hacerse Uno al otro Que no edificaron nada No edificaron No edificaron Ningún tiempo Para eso Con pareja Entonces Hay mujeres que creen Que los hijos Van a estar con ella La vida entera Exactamente Y no es así Necesariamente Es malo Gloria Gloria a Dios Un aplauso Hermana Tremendo Un punto ahí Tremendo Resta por el medio No, mi hermano Yo creo que es mentira Si uno dice Que no Que no Es atraído Por Por el físico Eso es lo que te atrae El problema es Que eso no puede ser La base De lo que vas a construir Ahí No es la base Pero trae un complemento Si por supuesto Pero es mentira Si no lo fijamos Yo si miré A la que ahora es mi esposa Y qué hermosa Que es A partir de ahí Hicimos lo que Dios Dio El don Pero Es muy importante Porque Yo más que todo Quiero que nos enfoquemos Tal vez en estos últimos 10 15 minutos De programa En darle un consejo A los jóvenes Porque Ojalá En muchas cosas No solo en esto Pero ojalá En aquellos años Cuando teníamos 15 16 17 años Hubiéramos tenido La mentalidad Que tenemos ahora Y pudiéramos Comprender lo que ahora Comprendemos ¿Verdad? Porque nuestra mentalidad Era diferente Usted sabe que uno Como adolescente Cree que lo malo Le pasa a todo el mundo Menos a usted Un día Le diqué unas palabras A mi esposa En mis redes sociales Que me encuentran ahí Como Brandon González Y quiero compartirlo aquí Dice Proverbios 31 29 30 Dice Mujeres buenas Hay muchas Pero tú eres La mejor de todas Aleluya Y esto es muy importante Para todos los jóvenes Los encantos Son una mentira La belleza No es más Que ilusión Pero la mujer Que honra al Señor Es digna de alabanza Aleluya Hay un proceso Muy importante Que los jóvenes Tienen que entender Y es el proceso Que dicen los psicólogos Que dura alrededor De 6 a 10 meses Es un proceso En que Te pueden Golpear la cara A un lado Que lindo Que golpea Como el profesor Mirafales Como el profesor El profesor Por error Y decía Tan solo Fue una caricia Y aquella cara De prójimo Y es un proceso Muy complicado Porque ahí Dejamos pasar todo Se le escapó Un gasecillo Al novio Y Pero ya No le llegaron Los jóvenes Hay quienes Al mal Que son Un erófilo Aleluya Ay santo ¿Qué es lo que pasa Aquí? Hay que recordar Que después del enamoramiento Como toda la vida Está hecha De decisiones Y las decisiones Es cuando yo entiendo Que Un día Nuestros cuerpos Por genética Van a Claro Envejecer Sí Se van envejeciendo Pero yo decido Seguir amando Yo decido Seguir amando Aún el día Que chocamos Por algún tema Yo decido Seguir amando Así como nosotros Decidimos Seguir a Jesús Así es como La vida está hecha De decisiones Y hay momentos En que yo no quiero Tal vez Hacer algo O yo no quiero Demostrar el amor Pero yo decido Amar Y eso es algo Muy importante Que como les digo Ojalá Cuando teníamos 15, 16, 17 años Hubiéramos sabido esto No solo para Protegernos nosotros Sino para no haber Hecho daño A otras personas Porque la palabra Amor Para muchos Para algunos Significa una cosa Para otros Significa otra Y yo creo que Deberíamos de hacer Un énfasis ahí De lo que es El significado Verdadero De la palabra Amor Que yo sé Que mucha gente Que están ahí conectados Y la mayoría De las personas En el mundo No tienen bien claro Lo que es el concepto De la definición De amor Porque Cuando hablamos Del amor Justamente Efectivamente Verdad Y aclaro El amor Es una decisión Como tal Pero Usted sabe Que cuando traducimos La palabra Amor En la Biblia Hay Bueno Proviene Del griego Verdad Y hay diferentes Palabras en griego Para definir La palabra Amor Como tal En español Y es cuando Encontramos O podemos decir Que hay diferentes Tipos de amor Y es justamente Lo que estaba diciendo Mi hermano Erika Aquí No voy a robarles Más de un minuto Tenemos un tipo de amor Que es el amor Eros El amor Eros Es un amor intenso Carnal Meramente Es generalmente Efímero Y está relacionado Más con la idealización Del momento Es cuando decimos Esa es la mujer De mis sueños Y efectivamente Es un tipo de amor Eros Bien erótico Verdad Simplemente Es placer Es esa atracción Física Que hay Y que por lo general No debería estar Entre los cristianos Porque debemos De entender Que nosotros No estamos Para andar probando Productos Estamos para Cumplir el propósito Del señor Verdad Y entonces Ese es un tipo De amor Está el amor Estor Que es un amor Fraternal Comprometido Y duradero Generalmente Se cultiva A lo largo del tiempo Y en muchos casos Implica una relación Filial O añeja Con alguna amistad O persona El amor filial Que es solidaridad Hermandad Y amor por el prójimo Y son algunas De las premisas Fundamentales De este tipo de amor Es ese amor De verdad De que somos hermanos Somos amigos Y hasta el último Que es el amor Que nos dio Jesús Que dijo No hay amor más grande Que aquel Que se entrega Por sus amigos Es el amor Hágate Es un amor No un amor incondicional Porque un amor incondicional Sería que Ya los amé Y ahora me tengo que Entregar aquí en la cruz No No es un amor Sin medida Es un amor Que no importa Él sabía que usted Y yo le íbamos a fallar Él sabía que usted Allá detrás de cámaras Le íbamos a fallar Pero aún así Él se entregó en la cruz Por usted Y se entregó En la cruz Por mí Usted sabe Cuál fue la última Tentación de Jesús en la cruz O de Jesús En esa tierra Fue cuando Llegaron y le dijeron Si eres el hijo de Dios Bájate de esa cruz Jesús se pudo Haber bajado de esa cruz Él era el hijo de Dios Él podía haberse bajado Pero sabe que lo mantuvo En esa cruz Lo que les vengo diciendo Hace rato Una decisión Él decidió amarnos A usted A mí Y a todos Amén 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 Y que él Básicamente Confirmó El noviato De nosotros Porque yo Después de dos semanas De haberme convertido Conocí a Yahaira En la misma iglesia Y Con varias viradas Y eso Sabíamos que algo Estaba pasando Nos encontramos En el barrio ¿Verdad? Yo viví en el barrio Doce años Nunca vi a Yahaira En doce años En el barrio Que yo vivía Nunca vi a Yahaira Y Yahaira En el mismo barrio Donde yo vivía Y nunca la vi Por doce años Yo no salía De la casa de ella Yo conocía A la abuela ¿Usted va a la casa de ella? A la casa de ella Sí Porque el abuelo de ella Era maní De baseball Y yo jugaba a béisbol Ese tiempo Pero las veces Que yo iba allá Parece que ella se iba a visitar A otra familia Así que Dios nunca dejó Que no hubiéramos Ese transcurso de tiempo Para que te vea Y después Lo voy a llevar a dos semanas Porque no conocimos Estando en la iglesia Ella es cristiana Yo es cristiano Pues Tuvimos que presentarle La relación de nosotros dos Como noviazgo Al pastor Traje yo A una reunión Familiares míos Y Yahaira Trajo familiares de él Para presentarle la relación A nosotros A la congregación Para que no se hablara De que el hermano Enrique Y la hermana Yahaira Andan por ahí juntos ¿Usted me entiende? Claro Nosotros tuvimos que hacer Varón Tres días de ayuno A la iglesia De todos lados En el 98 Wow Ella Yo trancaba a la iglesia Tres días Ayunando con más gente Y ella también Con las damas Y yo con los caballeros Después de esos tres días Para terminar Y esta parte Después de esos tres días Invitaron un predicador Varón A la iglesia Y la dama Estaba aceptada En un lado Los caballeros En un lado Nosotros hombres Y de repente El predicador Que está ahí Ah Dios me mandó A dar una confirmación Un noviaco aquí Oiga eso varón Oiga eso varón Que hizo así Buscó entre la gente Me señaló a mí Y de joven Venga acá Vaya por el frente Me jaló por el frente Y voy al camino Por el frente Me quedo allá Y yo bueno Que yo hice Yo estoy pensando Que hice algo No sé Que pasó Después vino Y le dijo Buscó entre las mujeres Y señaló a ella Jaira varón Sin conducir a nosotros Y la jaló por el frente ¿Lo conocen ustedes? Todo el mundo Sí ¿Tienen familia? Sí ¿Quieres ser familiar? Ok Dios confirme Novia con los dos Varón Dios se metió ahí Porque ese hombre No lo conocía ¿Usted me entiende? Pero para que tú veas Cómo se le presentó Un noviaco a Dios Nosotros ayunamos Nosotros oramos Nosotros pedimos Guía de Dios Amén Porque cada vez mismo La gente no conversa Con Dios varón Cuando quieren una pareja La gente no le preguntan A Dios Si es la persona Que me va a ayudar A cumplir el propósito Que Él diseñó para mí Estás escuchando Jesús es la vida FM Jesús es la vida FM Jesús es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!